Dice Flor Romero, ¿dónde está la evidencia de la existencia de la humanidad preadámica? Muy bonito tema. Claro que sí, el mundo preadámico. Bueno, cuando nosotros estudiamos el capítulo 1 del Génesis, versículo 1 y versículo 2, encontramos en el principio, en el versículo 1, la creación de Dios, los cielos y la tierra. Ahí encontramos la palabra Eretz, que es tierra seca en el hebreo. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2, encontramos un sisma o un gap, como le llaman en inglés, o un paréntesis, porque en el versículo 2 se nos presenta otra tierra, en un estado caótico, de vacidad, de desorden, se mencionan las tinieblas, Dios no es el autor de las tinieblas, se menciona el abismo, y se menciona también que estaba completamente cubierta de aguas. Entonces, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos. Número 1, las tinieblas no las creó Dios, Dios no creó el universo en tinieblas, porque Dios es luz. Dice 1 Juan capítulo 1. En segundo lugar, ¿cómo es que se cubrió toda la tierra en agua? Dios dice en Isaías 45, no creó la tierra, tohu bohu, que son las dos palabras hebreas que se usan para desordenada y vacía. Entonces, nos damos cuenta que hubo una transformación entre el versículo 1 y el versículo 2 del mundo, y en el versículo 3, donde comienza la recreación, Dios dice que sea la luz. Esto lo podemos comprobar en Isaías capítulo 14, lo podemos comprobar en Ezequiel capítulo 28, y en Ezequiel capítulo 31. En Ezequiel 28 se nos narra y se nos cuenta la creación de Lucifer, y se nos muestra claramente que Lucifer ocupaba el huerto del Edén. Ahí está en el capítulo 28 de Ezequiel, él vivía en el huerto del Edén, él fue creado en el monte de Dios, que es el monte de Sion, que se describe igual. Y vemos también en Job capítulo 38, del 4 al 7, que cuando Dios hizo la tierra, los ángeles ya existían. Dice, se regocijaban cuando Dios formó la tierra, la midió, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la creación de los ángeles fue anterior a nosotros, y esta creación de los ángeles son los que ocupaban este planeta tierra que nosotros ahorita estamos ocupando. Era el dominio de Satanás, en la rebelión satánica de Lucifer, que arrastró a la tercera parte de los ángeles, Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Vemos nosotros que entonces el mundo quedó en tinieblas, desordenado, caótico, y Dios tuvo que transformarlo para que nosotros pudiéramos ocuparlo y ser nosotros los corregentes con Dios de este mundo. Entonces, antes de nosotros existían los ángeles y ellos son los que se consideran como el mundo pre-adámico. No estamos hablando de hombres antes que nosotros, porque nosotros fuimos creados seres humanos diferentes a los ángeles. Los ángeles son criaturas que son servidores de Dios, que pueden tomar la forma humana, se pueden transformar, pueden cambiar la materia, pueden aparecerse como seres humanos, pero ellos son los que habitaban aquí el mundo antes que nosotros. Y a ese mundo perteneció también el mundo de los dinosaurios. Y ahora pues le damos gracias a Dios que dentro de la paleontología y de la arqueología han encontrado los paleontólogos y han encontrado los arqueólogos a través de los diferentes métodos que existen para hacer la medición de la antigüedad de la tierra, como son la reactividad, el potasio argón y el carbono 14, que la tierra no tiene menos de 10 millones de años, porque hubo un grupo de personas anteriormente que se oponían a que la tierra tenía que tener 6 mil años. No podía la tierra ser vieja porque entonces apoyábamos la teoría de la evolución. Mira, aunque tuviera 500 años la tierra, la teoría de la evolución es un absurdo. Y ahora con el descubrimiento de 1954 de la genética del ADN por los doctores Crick y el doctor Watson y el doctor Rafael Collins, presidente del genoma humano, que demostró que es imposible que una persona con una especie, su ADN sea cambiado en otra especie, ya la teoría de la evolución es completamente insostenible por la biología, la física y la misma genética. Entonces, tenemos que entender claramente que mientras más nos vamos acercando a la consumación del plan de Dios, más luz vamos a tener como cristianos, más entendimiento, dice Daniel 12, los entendidos entenderán y más vamos a comprender que lo que sabíamos o creíamos saber, no lo sabíamos realmente como lo debemos de saber.